Nuestra invitada especial desde muy pequeña descubrió su amor por la música, llegando a ser presencia en uno de los realities más vistos en nuestro país. A partir de este momento creció su pasión por la música, principalmente por el género popular y ranchero en el que se desempeña actualmente. Esta mujer ha tenido la oportunidad de pisar importantes escenarios, ganándose así el corazón de sus seguidores. Hoy entraremos en confianza y conoceremos un poco de la vida detrás del artista de Caro Bustamante. Bienvenidos. Iniciamos nuestra entrevista especial hoy con Caro Bustamante, talento del oriente antioqueño desde el municipio de Río Negro, que nos acompaña en confianza hoy aquí en El Sofá, donde conocemos la vida detrás del artista. Caro, bienvenida. Qué rico tenerte por acá en Marinilla, en este oriente antioqueño que te quiere, que es tu casa, que te acepta, que te apoya y que hoy día está recibiendo muy positivamente tu trabajo. Hola, güey. Diego, muchas gracias por la invitación. Como tú dices, muy feliz de estar aquí en Marinilla, de estar en este programa que llega a todos los rincones del oriente antioqueño y de muchas partes de Colombia y bueno, vamos a echar, cuente un rato. Caro Bustamante, del municipio de Río Negro. Contanos un poco sobre Caro Bustamante. ¿Quién es Caro Bustamante? Bueno, pues yo soy una muchacha de casi 19 años, de Río Negro, como ya lo dijiste, con un carácter... Melómana, desde muy pequeña. Sí, desde muy chiquitica y con un carácter muy fuerte que de hecho creo que viene mucho de la mano con los géneros que me gusta interpretar. Ok. Y bueno, sí, amante a las artes en general, a bailar, a escribir, a leer, pintar, de todo un poquito, siempre muy amante por esos lados. En tu infancia, Caro, ¿qué te gustaba hacer? ¿Eras extrovertida o eras un poco introvertida? ¿O antes eras de las que participaba en todo tipo de eventos donde hubiera gente, público? Pues era como una mezcla de todo, ¿sabes? Yo de chiquita pues siempre bailé, bailo como desde los cuatro años, entonces digamos que cuando a uno le preguntan ¿cómo haces como para la expresión corporal? Bueno, ya desde ahí, desde que tenía cuatro años, ya bailaba, entonces ya muy sencillo. Era muy, pues hasta el día de hoy sigo siendo muy extrovertida, pero digamos como el hecho, irónicamente el hecho como de hacer amigos quizás se me hace un poquito más difícil. Ok. Precisamente también por el tema como del carácter o la personalidad, pero bueno, con los años hemos ido como mejorando ese tema o al menos haciendo el intento, pero pues sí, siempre acompañada de la música, yo era la niña que estaban todos los homenajes, que ya ha llegado a un punto donde va a cantar Carolina y yo todos otra vez. Otra vez, la misma niña. ¿Quién va a caer? ¿Cara Bustamante? ¿Quién más va a hacer si no? ¿Qué música te gustaba? ¿Qué música escuchabas en ese entonces? ¿O qué recordabas? ¿Quién eras de referente para Caro? Pues yo, sabes, desde muy chiquita siempre me decían como que era una señora en el cuerpo de una niña, y hasta el día de hoy. Porque a mí siempre me ha gustado, me ha encantado la música vieja, que escucho de todo, eso sí, escucho todo lo que me puedas poner, pero desde muy niña siempre, música de tiempo atrás, por ejemplo, desde niño, uno de mis más grandes referentes siempre fue Selena Quintanilla. ¡Oh, qué bien! Muy buen referente, por cierto, claro. Espectacular. ¿Y te gustaba entonces interpretar la música de ella? ¿Te veías al espejo y soñabas con ser Selena? ¿Te vestías de pronto? ¿Participabas? Pues estando como vestirme quizás, ¿no? Pero digamos que desde que la conocí, este referente y que le pregunté a mis papás por ella, y que realmente el conocimiento que ellos tenían de esta artista era muy poco, pues sabían quién era, sabían cuáles eran sus canciones, pero poco más de su historia, y yo me encarreté, me acuerdo que me sentaba en el computador a ver videos de su historia, me vi la película, la serie de la serie, los libros, yo esa historia me la sé al derecho y al revés, en los idiomas que usted quiera, ahí se la va a contar. Y sabes que es algo muy bonito porque es lindo, o sea, el legado que Selena dejó, es un legado muy grande y que va década tras década, son muchas descendencias, y personas que obviamente no tuvieron, no la conocieron en el caso tuyo, pero que hoy día aman su música, y se interesan tanto en conocer la historia de esta persona que ya no está en ese plano, pero que deja un legado muy bonito en la industria musical, entonces es lindo también eso, conozco cantidad de personas, niños, niñas, amantes de este género, entonces es lindo, cuando las personas ya no están acá, pero dejan esa huella imborrable. No, claro, y es no solamente un artista maravilloso, pues, por todo lo que ella en sí por sí sola era, sino que también fue un legado latino, un estigma, que romper, porque aunque finalmente nació en Estados Unidos, sus raíces eran mexicanas, y finalmente, aunque no dominaba el idioma, sí apropió de ello, y dijo, es que yo también puedo cantar en español, ¿cómo no? Y yo, aún siendo mujer, que eso quizás lo hace aún más complicado, mujer, cantando en español, latina, o sea, la tenía difícil, pero aún así, puso la huella en los escenarios, y hasta el sol de hoy, en mi generación, todavía la recordamos, y sé que en generaciones futuras la seguirán recordando como la maravillosa mujer y artista que era. Así es, qué buen referente el que nos trajo a colación acá, nuestra invitada especial, que a propósito, aquí están apareciendo las redes sociales de Caro Bustamante, para que usted también vaya, la conozca, conozcan su producto, y la sigan, y apoyen esta hermosa mujer y este talento del Oriente Antioqueño. Caro, estamos en confianza, en confianza nos gusta conocer un poco más de nuestros artistas, quiénes son ustedes, las personas que vemos a través de un video, musical, a través de una tarima, pero también nos gusta conocer un poquito más, y tenemos por aquí una fotografía del recuerdo, escudriñando un poco en los álbumes de Caro Bustamante, nos encontramos esta fotografía, ella misma nos va a decir qué recuerdo le trae a colación, veamos. Contanos sobre esta foto, incluso ya estás muy apoderada del micrófono, ya mira, de la forma como coge esta niña del micrófono, con ese amor, con esa ternura, muy inspiradora. Sí, bueno, tenía cinco añitos, o sea, chiquita estaba, eso fue en los 15 de mi hermana mayor, que pues como la niña cantaba por todo, porque sí, porque no, por si las dudas, pues yo dije, son los 15 de mi hermana, todo el mundo ya se fue, pero yo no me voy de estos 15 sin cantarle a mi hermana, y ahí metí. ¿Y qué canción cantaste en ese momento? ¿De pronto recuerdas? Si mal no estoy, y no sé por qué, era pues de las primeras canciones que me había aprendido, no, no, resultó religiosa, creo que era Ángeles de Dios, una cosa así, creo que era esa, no me acuerdo. Ah, en ese momento no brotó Selena Quintanilla. No, no, es que de hecho ahí todavía no la conocía, o sea, fue como un poquititico después. Bueno, precisamente esta fotografía nos lleva a un momento muy bonito y muy importante de tu infancia, y es cuando ya empiezas a enamorarte de la música, empiezas a prepararte, e incluso llegas a las filas de la Voz Kids, llegas a participar allí, pasas los filtros, que sabemos que no es un solo filtro, o sea, cuando las personas llegan a la audición con los jurados es porque ya han pasado hasta tres y cuatro filtros atrás, entonces es un proceso de selección muy grande, que incluso por eso se dice que las personas que llegan allí ya son ganadoras, porque obviamente es un proceso. ¿Por qué surge la idea de presentarse a la Voz Kids? ¿En qué momento te dicen tus padres o las personas que te llevan allí, ven, te voy a inscribir, cantas bonito, ¿cómo te preparas? ¿Cómo fue ese proceso, Caro? Bueno, la verdad, el proceso de hecho empieza después de la Voz Kids, irónicamente, pero yo nunca había estudiado música, o sea, yo lo que cantaba lo cantaba porque me gustaba la música, porque tenía un vínculo muy bonito con la música desde muy chiquitica, pero nunca había estudiado, la cosa fue que en el 2014 se hace la primera edición, yo vi, yo le dije a mis papás y yo, ay, me van a dejar, no, ¿cuántos años tenías en ese entonces? Tenía nueve, cuando salió la primera edición tenía nueve y me dijeron que no, a mí que me tocó pues ver el programa de la casa, ¿qué más voy a hacer? Pero me encantaba ver como todas esas historias de todos los niños y al siguiente año, principios de año, me acuerdo perfectamente, la primera, prendo el televisor, pin, la propaganda, se abren las inscripciones y yo, ay, ama, y aquí fue, me fui primero donde mi mamá y le dije, mami, ahí no qué, abrieron otra vez las inscripciones, ay, Carolina, y yo, por favor, yo voy a hablar con su papá, no le prometo nada, y yo, bueno, así quedaron las cosas, de hecho, yo iba a hacer la maldad, pero no la terminé haciendo y yo creo que ni mis papás saben, yo creía todavía que me iban a volver a decir que no, entonces yo una vez intenté, así como con la información que había en la página, mandar el formulario yo sola. ¿En serio? Sin autorización de un adulto. Sin autorización de nada, yo iba a mandar eso sola, pero claro, después me di cuenta que tenía que hacer unos videos y yo no, ¿cómo voy a hacer estos videos sola? Bueno, la cosa quedó así, cuando a los días llegan y me sientan y me dicen, ¿usted está segura? Sí, yo estoy segura, yo quiero ir, listo, pues tirémonos a ver, ellos hasta el día de hoy siempre hemos sucedido la historia, ellos pensaban, pues se va a inscribir y que se inscriba y que se inscriba y no va a pasar, ¿qué va a hacer la niña de nosotros de 10 años? Iba a cumplir 10 años apenas como para que pues llegue hasta allá, porque como tú dices, es un filtro enorme, son un censo de unos 10 mil niños en el primer filtro, o sea, es que es muy pesado, es muy, muy, muy pesado, pero resultó que la niña algo sí tenía y terminó en Bogotá. Pero qué bonito eso, ahí es donde nos dejas un vivo ejemplo de que cuando uno quiere las cosas, cuando usted se visiona, cuando te ves, cuando quieres conseguirlo, lo logras, porque mira lo que pasó en la primera convocatoria, no pasaste y lo que dijiste, me tocó ver el programa desde la casa, o sea, lo veías, pero tú te visionabas allá, tú querías estar allá, querías estar en ese diamante ante el jurado, querías estar ante el público, empezaste a trabajarlo mentalmente y así se atrae, entonces, qué bonito también eso, eso es un ejemplo, un ejemplo de que uno las cosas las puede conseguir cuando se las propone de verdad. Totalmente. Bueno, y entonces, te inscribes, pasas los filtros, ¿qué pasa cuando te dicen listo, la niña pasa a Bogotá y debe viajar entonces a la audición con los jurados? Bueno, me acuerdo muchísimo de esa llamada, yo estaba con mis papás en la esquina de la cuadra de mi casa almorzando cuando nos llamaron de Bogotá a decirnos Sara, Datico, Sara Carolina, no me gusta el Sara, pero Sara pasó a las audiciones en Bogotá, los necesitamos aquí de estas fechas, esto es lo que tienen que hacer, esto es lo que nos tienen que traer, acá nos vemos. Me fui con mi papá, era mi primera vez montando en avión, era, pues era muchas primeras veces en una, como en una sola oportunidad. Muchos sucesos para la niña, explorando diferentes, diferentes cosas que no eran cotidianas. Que no eran habituales y llegamos allá y es cuando tú te das cuenta como los matices que hay dentro de esta industria de la música, yo era la niña que nunca había estudiado, yo era la niña que estaba ahí empíricamente, que cantaba porque le salía, pero tú llegabas y veías niños que ya tenían productor, manager, maquillista, el vestuarista, o sea, con su equipo de trabajo inmenso y eran niños y entonces uno sí se quedaba como y yo, ¿qué estoy haciendo aquí? Yo, ¿qué carajos estoy haciendo aquí? Y era, de cierta manera para un niño, aunque uno quizás no lo entiende tanto, es muy teso uno ver eso, es muy teso ver que de alguna u otra manera estás pasos por detrás de otros niños que hay ahí y es un tema psicológico muy fuerte que tiene en este tipo de programas pero que Total, claro, eso lo que dices es fuerte, fuerte por lo que sí, hay niños y hay personas que las vienen preparando para ese momento, en el caso tuyo tú no tenías una preparación fue algo espontáneo totalmente ni mental nada, o sea, me inscribí y pasé y voy a ver qué pasa pero te estabas enfrentando a una cantidad de cosas que tal vez no habías experimentado en tu vida, el estar ante tantas cámaras que intimidan tanta gente que está pendiente y hay un jurado que te va a evaluar y que son personas públicas que has visto constantemente en los medios y ya tenerlos enfrente que te van a cuestionar obviamente y para un niño la atención debe ser fuerte es muy fuerte y digamos que yo siempre que me cuentan que me piden que cuente la historia yo siempre digo es que mientras tú estabas en el programa mientras tú estabas dentro de las instalaciones tú eras el rey del lugar o sea, era lo que el niño o la niña necesitara todo el tiempo de hecho tengo la anécdota que a mí la falda que yo llevaba ese día se me rompió tres veces tres veces me la arreglaron y a la tercera me dijeron se vuelve a dañar y no sabemos cómo vamos y compramos otra no se volvió a dañar lastimosamente claro menos mal pues de pronto uno podía estrenar ahí quién sabe pero siempre era como de el niño que necesita estás bien algo Tim el set lleno de dulces o sea, era una cosa impresionante tú eras el rey tal cual pero en el momento en el que como en mi caso te enfrentas aún no que fue lo que pues terminó pasando en mi caso es que te exploten la burbuja de un momento a otro y eso es muy muy fuerte porque claro tú como un niño quizás lo estás viendo como un juego pero a la hora que a vos te dicen no, el juego se te acabó o sea, es como ah caray entonces aquí ¿qué pasó? o sea, es como esas dos dualidades de la experiencia y que se me quedan a mí como en el recuerdo de entre todo lo bonito también esa sensación de es que esto no era para mí exacto cuando te presentaste en ese entonces ¿quiénes eran los jurados fuertes? Fanny Lu Maluma y Cepeda y tenías claro con quién te ibas a ir y con quién ibas a trabajar en el caso de avanzar claro de hecho esa es una pregunta que te hacen a ti antes de entrar a la audición si a ti se te voltean los tres jurados dime el orden en el que te irías con ellos y yo me acuerdo perfecto que yo dije Maluma Fanny Lu y Cepeda hoy le digo a la niña de 10 años estabas un poquito perdida mi amor pero no te juzgo yo todavía me lo pienso diría Maluma pero si yo dije si a mí se me voltean los tres tengo la posibilidad de elegir Maluma ya voy a estar con usted mi amor claro obviamente lo que tú dices el conocimiento la edad la madurez musical el oído musical todo va cambiando con los años y eran mis gustos del momento eran los gustos de una niña de 10 años que estaba en la escuelita que Maluma estaban en su auge en su época de Pretty Boy Dairy Boy justo en esa época empezó justo justo es que a mí me tocó de venir a ver Maluma con el pelo a a mí me tocó el programa con Maluma calvo calvito calvito hermoso y sin barba está divino y entonces fue como ese cambio estaba en su auge que todo el mundo en Colombia lo estaba conociendo que tenía como tanto apoyo lógico que me picó a mí yo maluma hoy en día si tú me dices ve volvés a ir pues ya lógicamente no puedo ya la edad pasé por ahí hace rato pero me decís ya lógicamente digamos me pesa un poquito más la experiencia y quien es como artista se pega ya son dos puntos de vista muy distintos pero que igual es muy bonito acordarme de la ilusión que yo tenía de terminar siendo el equipo Maluma total y qué lindo que nos cuentes esas experiencias claro porque seguramente en sus casas hay muchos niños que también sueñan con estar allá y hombre no es difícil o sea es enfocarse y también estar preparado para saber que si estás allá eres ganador y que un no no significa absolutamente nada y ahí no terminan las cosas o sea el no es la puerta y esa iniciativa para que lleguen muchas más cosas en tu vida para que empieces a forjar un proyecto hoy día Caro Bustamante tiene su proyecto musical se consolida como artista y bueno y todo eso también es a raíz de esa experiencia tan bonita que tuvo por el paso en uno de los realities más vistos en Colombia pequeña pausa y ya regresamos con nuestra invitada especial hoy desde el municipio de Río Negro Caro Bustamante Si una vez dije que te he amado hoy me arrepiento si una vez dije que te amaba no sé lo que pensé estaba loca si una vez dije que te amaba y que por ti la vida si una vez dije que te amaba no lo vuelvo a ser ese error es cosa de ser ahí está interpretando una de las canciones de su gran referente Selena Quintanilla me contabas ahorita detrás de cámaras que esta fue la canción con la que audicionaste precisamente en La Voz Kids exacto creo que me acuerdo donde fue que la escuché pero desde que la escuché por primera vez yo quedé enamorada de la canción entonces yo todavía no tenía como planes en el momento en el que la escuché como de terminar en La Voz Kids cantándola pero yo la cantaba todo el tiempo cada que podía entonces digamos que ya era una canción que tenía algo muy mío la verdad ya la tenías muy identificada ya la conocías las melodías las tonalidades no claro y es algo súper importante y de hecho recomendación por si alguno de los que nos está viendo niño adolescente adulto se va a presentar a un programa de estos o a un concurso ir con canciones que tú ya tengas muy interiorizadas o sea una canción que ya sea digamos parte de voz porque ir a ensayar ir a inventar con una canción es la primera vez que la canto y la voy a cantar en televisión nacional hombre cada quien pues no lo recomienda exacto totalmente claro porque eso también va a generar una confianza y una seguridad en el escenario claro ¿qué pasa después de que vives este momento tan bonito en tu vida entonces estás en Bogotá ya bueno no continúas en ese proceso pero ¿qué pasa con esa niña de 10 años que todavía sueña con estar en las tarimas con conocer artistas con convertirse en una gran artista? la verdad después de ese no la niña que soñaba con estar en tarimas dejó de soñar eso después de ese no fue un momento muy fuerte donde yo dije yo no quiero antes volver a cantar no quiero no quiero y no quiero y aquí no hay quien me haga cambiar de opinión y estuve así de hecho por alrededor de que como tres cuatro meses más o menos desde que terminamos de grabar el programa salió a misión el programa fui a la entrevista correspondiente pues por haber sido creo que de todas las niños que presentaron el programa yo fui la única que no pasa entonces me tocaba pues mi entrevista correspondiente esa vez canté y de ahí en más hasta diciembre nada y mis papás estaban de la embarramos la embarramos nos tiramos en la niña porque claro digamos un niño no está preparado para que le digan que no en algo que no considera como como tan trascendental no sé si me hago entender entonces sí pues no no va a volver a cantar hasta que mi papá que es un poquitico canson un poquitico nada más estaba en el trabajo en el que tenía en ese momento hicieron un concurso de talentos de los hijos de los empleados de la empresa y estaba a inscribir y yo que no se va a inscribir y así estuvo no me acuerdo cuánto tiempo y yo a lo último yo sé que yo le terminé diciendo inscribirme para que me dejaran de molestar así fue claro entonces inicia nuevamente otra vez ese proceso ahí fue donde volvió todo a iniciar porque me presento ganó el concurso y fue como de que solamente fue un no quien dijo que en otro lado no van a decir que sí y entonces claro me lo gané y ahí yo dije listo está bien le voy a dar otra oportunidad tan rogada y empezamos otra vez bueno empezamos otra vez no empezamos este proceso de educar la voz de empezar a conocer un poquito más de los matices que tiene este mundo de la música la industria musical y pues sí ahí fue como el reinicio de toda la experiencia y sobre todo que has vivido el proceso entonces es algo muy bonito porque hoy te fortalece también como artista el haber vivido este proceso desde tan pequeña saber que las cosas no son fácil que los artistas realmente viven un proceso es contado el artista que todo lo tiene fácil y que las cosas se le dan porque sí pero realmente los grandes artistas son muchos los no que han recibido las puertas que han cerrado las personas que los han evitado para escucharlos lo mucho que han han tocado puertas en emisoras con su con su tema por favor exacto entonces es un proceso es un proceso que se debe vivir y cuando se vive ese proceso es cuando realmente se valora lo que se es hoy día en el proyecto musical totalmente yo creo que hay que buscarle la belleza a tantos no digamos que es muy difícil y te lo digo pues por experiencia los no por lo menos para mí son especialmente difíciles y muy dolorosos de lidiar y me ha traído muchas consecuencias como esa incapacidad digamoslo así de aceptar un no pero pues entre tantos no hay si muy bonitos que le llenan a uno esos huequitos que empiezan a hacerse en el alma y en el espíritu pues a raíz de las situaciones quizás no tan bonitas que desafortunadamente como en todo tiene la industria de la música y se motiva más uno cuando hay personas alrededor que te están inyectando energía constantemente que te dicen palabras bonitas que te acompañan con con un consejo que se sienten felices y se alegran con tus triunfos con lo con lo que haces y precisamente Caro aquí en Confianza tenemos una personita que te quiere expresar unas palabras te quiere decir por qué se siente orgullosa o orgulloso de lo que eres como artista y como persona veamos quién se encuentra aquí en Confianza hola Caro te mando un abrazo muy grande me da mucha alegría verte crecer como persona como mujer como artista como cantante te lo dije hace poco te veo en una madurez muy importante te veo que has avanzado demasiado te veo también poniéndole mucho empeño a todos tus proyectos y a tus sueños y así es vamos para adelante te mando un abrazo muy 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 grande y sabes que cuentas conmigo para lo que necesites contame Caro sobre esta personita que te dice estas palabras tan bonitas quién es bueno ella fue voy a poner a llorar otro adático soy muy llorona ella fue mi primera profesora de canto después de de todo este proceso de la voz kids ella fue sí fue la de las primeras personitas con las que me encontré en el camino que me ayudaron de cierta manera a seguir el camino de la música empezarme a enamorar empezar a conocerme a empezar a explorar muchos caminos muy bonitos de la música y que pues ella que justamente ha sido una persona que ha visto como todo el proceso el inicio y digamos que todo el proceso y pues le digamos esas cosas se pone uno como sentimental es lindo pero es lindo cuando cuando se encuentra esa manifestación de afecto porque no todos los días se dice entonces eso también lo nutre a uno yo creo que eso es como la gasolinita que necesitamos a veces en nuestro motor para levantarnos cada día para querer hacer las cosas mucho mejor para seguir trabajando por nuestras metas o ideales independientemente de cual sea tu proyecto pero muchas veces uno necesita ese adiciente ya sea de familia de amigos de personas cercanas esas personas que con una palabra te impulsan y de personas que han vivido el proceso que saben que precisamente no ha sido fácil que nada ha sido como pues regalado digámoslo así y es muy bonito estas palabras de una persona tan importante así es bueno aquí estaba en confianza también expresándote el afecto y demostrándote todo el cariño que te tiene hoy día Caro eres muy joven pero háblanos un poco sobre la adolescencia de Caro Bustamante ya cuando ha pasado ya esos procesos incluso tiene una madurez mental un poco más amplia a diferencia de sus compañeros digámoslo así precisamente por solamente el hecho de haber vivido esa experiencia en Bogotá haber recibido ese no eso mentalmente es una experiencia ya que te hace diferente a tu entorno de colegio a tu entorno social en ese entonces ¿cómo era Caro Bustamante en la adolescencia? uy bueno fue una época difícil en muchísimos aspectos digamos en el colegio se repite otra vez la historia la niña que está en todos los santos homenajes en todo que hay es que necesito una niña que me cante pero me hágale en la buena yo le colaboro y ahí nos íbamos yendo malísima malísima para los números yo sí en el colegio te juro que yo este es el momento que me pregunto cómo yo ganaba geometría yo no sé yo no sé yo ganaba y de hecho pues como muy afianzada con con el tema de las artes lengua castellana cuando empecé a ver filosofía pues digamos no un arte pero digamos como algo donde todo el tiempo la cabeza está ahí teorizando de un montón de cosas artísticas o sea todas esas eran mis materias lo demás poquito no pero digamos que sigue todavía este problema de que yo era muy extrovertida también tenía como muchos choques con lo que era mi entorno escolar entonces bueno ya de colegio entonces tampoco era de muchos amigos contaditos con las manos yo siempre fui también muy revolucionaria en el colegio si había que poner problema por algo hágale que yo estoy ahí yo soy la primera en poner problema no se preocupe con el profesor con el compañero con el rector la coordinadora con el que sea yo estaba poniendo problema y de hecho llega pandemia claro todo eso se corta brutal y nos toca empezar a vivir una nueva realidad que quizás fue muy complicada y que a muchos nos descuadró de muchas maneras yo no terminé el colegio después aún de pandemia yo no lo terminé donde lo había hecho yo terminé validando el colegio porque tampoco era como que yo fuera muy fan del modo o del tipo de educación que me estaban brindando en el colegio en el que estaba y entonces yo dije ni que yo estuviera en una cárcel tal cual me acuerdo que lo dije así ni que yo estuviera en una cárcel ay hombre entonces terminé el colegio de otra manera también quizás dándome la oportunidad o al menos esa era la idea de quizás enfocarme un poquito más en el tiempo que ya no pasaba en el colegio en la música pero llegó a mi vida ese problema del que desgraciadamente muchos contamos la historia y fue un episodio de depresión muy jodido que de cierta manera también apagó y metió en un cajón todo lo que era mis aspiraciones o mi amor por la música y uy fue un proceso tenaz donde pues no solamente lo sufrí yo sino que también lo sufrieron como todo mi entorno lógicamente pues mis papás principalmente mis hermanas entonces fue un proceso muy doloroso del que apenas hasta te puedo decir finales del año pasado logramos como decir estamos saliendo bien librados vamos superando ese episodio de este tormento que fueron casi dos años de todo de todo este este problema tan tan poco agradable pero que son experiencias de las cuales hay que tomar una enseñanza yo creo que hay episodios en la vida que son fuertes que te marcan pero que de una u otra forma dejan una enseñanza y ahí es donde uno tiene que aprender a tomar lo positivo de esa enseñanza para no volver a caer o a repetir la misma la misma historia o si se repite o si casualmente llega se llega a vivir la misma pues tener herramientas saberla llevar un poco más claro cuando te gradúas ya del colegio decides dedicarte a la música intentas por otras otras ramas del arte o incluso pues otras profesiones que hace Karo Bustamante cuando ya está graduada del colegio pues lo primero que yo hice después de graduarme fue decir un año sabático yo no quiero saber estudiar estudiar otro día y estuve pues como en ese año sabático con este problema y entonces yo ahora que hago con mi vida y eso es un cuestionamiento que tenemos todos en este punto pues digamos como de la adolescencia y y si fue un año que también creo que este cuestionamiento tan presente que yo tenía fue en gran parte detonante pues a esto que te conté ahorita pero yo dije busquemos saber yo pasé de ser la que decía voy a estudiar esto a ser la que decía yo ya no sé ya no quiero ya no sé ya no sé o sea yo te juro que yo pasé por lo primero que yo dije yo voy a estudiar licenciatura en danza eso fue lo primero que yo dije y me sostuve ahí por mucho tiempo claro por tu amor al baile también claro porque tenía pues como en el entorno en el que yo me desarrollaba tenía pues licenciadas en baile que eran muy pesas hasta que algo en mi dijo licenciatura eso quiere decir profesora eso quiere decir ahí no es mi amor usted paciencia no tiene no joda entonces claro de la mano de esa licenciatura venía la licenciatura en música y dije no hombre no tengo paciencia yo para andar enseñando a bailar menos para andar enseñando música o sea yo siempre y lo sostengo hasta el día de hoy y respeto y admiro muchísimo a los que se entregan a estudiar la música pero yo sé que si me pongo a ver teóricamente la música y que entonces me empiece a dar cuenta como tan puntualmente como lo es una universidad y más que todo digamos una licenciatura o sea a vos te están entrenando para enseñarle a otra persona por ende estás viendo el puntico sobre el puntico del puntico yo me desenamoro de la música en ese mismo instante o sea porque para mí es algo la música es algo como más de alma o sea y como lo empecé y empecé en el mundo de la música siendo tan empírica o sea hasta a día de hoy tengo ya mis conocimientos porque lógico es muy importante uno estarse como entrenando y aprendiendo constantemente pero pero no hasta ese punto entonces dije por ahí tampoco fue después dije teatro musical pero el problema con el teatro musical es que aquí en Colombia estamos corticos de posibilidades bueno teatro musical no fue comunicación social no pero es que a todos le encontraba el no pero es que no pero es que tú ya estás no yo qué hago hasta que pues a principios del año pasado estudié maquillaje ahí como porque ya tenía que estudiar algo porque mi año sabático ya había dicho me acabé y entonces entonces empecé a estudiar maquillaje y en medio de estudiar maquillaje dije a ver qué es esto el diseño gráfico y eso estoy estudiando que bien actualmente aparte de eso también es una es una carrera que te ayuda mucho con tu imagen con lo que haces porque igual el hecho de ser artista pues entonces también tiene muy ligado toda la parte del diseño de tu imagen de cómo voy a estar bueno todo eso me imagino que está muy enlazado total es como te abre una cosa lleva a la otra también total te abre la mente en campos visuales en campos estéticos muy distintos que quizás uno no le presta atención de manera cotidiana en la vida así es muy chévere porque igual cuando yo entré a la carrera dije esto me sirve para alguna cosa para alguna cosa en algo lo he de utilizar así es Caro Bustamante nuestra invitada especial aquí están apareciendo las redes sociales para que usted también vaya conozca su contenido y apoyen este talento del oriente antioqueño Caro Bustamante en confianza pausa ya regresamos y vivir vivir lo nuestro y amarnos hasta quedar sin aliento soñar soñar despiertos en un mundo sin razas sin colores sin lamentos sin nadie que se oponga en que tú y yo nos amemos una voz melodiosa una voz melodiosa y muy bonita la que tenemos hoy aquí en confianza con nuestra invitada especial Caro Bustamante que a propósito acá están las redes sociales para que vayan la sigan y conozcan su contenido Caro ahora que ya tienes una voz más más adulta una voz más desarrollada con más conocimiento ¿quién es ese referente ahora para Caro Bustamante? porque obviamente los referentes van cambiando con el proceso bueno si nos referimos es como referentes un montón pero si nos referimos pues como específicamente en el género en el que me muevo básicamente la música popular las rancheras pues definitivamente mi mayor referente siempre ha sido Paula Jara ok te identificas a propósito tienen como un timbre de voz muy similar pues eso me dicen yo no sé a mí me lo dicen mucho pero yo me pongo a analizar y yo digo yo no sé en dónde pero si ustedes lo dicen yo a ustedes les creo yo y te lo han dicho en varias ocasiones es porque realmente realmente así es hoy día harías nuevamente la fila para un reality utilizaría nuevamente estos estos programas como un trampolín para de pronto para acelerar un poquito el proceso no no claramente la respuesta ya está en no o sea ya lo viviste ya lo viví o sea la etapa está quemada tanto cuando era niña como ya ahora más grande que también pues tuve la oportunidad de estar en el factor X que estuve como en las dos caras de la moneda la experiencia de infantil y la experiencia adulta y o sea para mí la etapa está quemada tanto como digamos para realities como para concursos pues propiamente concursos regionales departamentales tiene que ser pues el concurso que usted diga juepucha es que lo último como para que yo diga bueno hágale pero la verdad así me lo preguntas de primera se te va a decir que no ¿qué anécdota tienes hasta el momento en esa trayectoria? me imagino que son muchos los públicos para los que te has presentado la gente la gente que has conocido exponentes del género grandes grandes personalidades bueno mucha gente ¿qué experiencia has tenido que te haya marcado hasta el momento? hasta ahora creo que lo más bonito y es algo que atesoro muchísimo de mis presentaciones es que en todas y en cada una siempre o al menos casi siempre las presentaciones que más llevo en el corazón siempre tengo mi grupo de curistas yo me saco un grupito de mujeres hasta de hombres que llegan y yo no les tengo que decir nada ellos están cantando todo lo que yo canto y son mis curistas fieles y lo cuento y lo digo estando dentro del show y es que a mí me encanta cuando la gente logra conectar tanto con uno que dice yo con usted canto lo que usted diga y lo que usted quiera y eso es algo muy bonito y de hecho es muy cierto eso que dice que el alimento del artista es la respuesta del público son los aplausos son la interacción como tal para uno como artista que está básicamente cantando está todo el rato quemando energía o quemando como espíritu digamos de alguna manera y si usted no está en un escenario cualquier tipo de escenario que sea donde no le estén retroalimentando esa energía uy esas presentaciones se hacen exageradamente pesadas usted puede estar usted puede ser el artista más enamorado de la música o sea yo sin música no puedo vivir yo cantando desde que nací pero si usted no tiene un público que usted le responda al menos una o dos personas que a usted le respondan a usted eso se le hace eterno usted quiere que se acabe ya usted no ve la hora de terminar las canciones que antes usted en otro tipo de ocasión se le hacen fluidas usted la siente como de no más no más entonces eso es tan bonito y me gustaría como que la gente entienda como este y que lo tenga un poquito más presente cuando tengan la oportunidad de estar en el show de cualquier tipo de artista un artista muy conocido de un artista que apenas está empezando ustedes son tan fundamentales a la hora de la energía en un show o sea tenerlos a ustedes respondiendo aplaudiendo cantando si se la saben cualquier cosita de esas a uno lo va recargando y los shows se le hacen a uno más llevaderos más chéveres tanto como para ustedes como para nosotros eso para mí es súper importante esa conexión real entre el artista y el público y obviamente es una energía que se transmite también ahí qué bonito eso bueno claro continuamos en confianza más saluditos más personitas que te quieren felicitar que te quieren expresar sus palabras y decirte por qué te apoyan y por qué te quieren y veamos quién se encuentra aquí en confianza quería decirte que a pesar de la distancia y que casi no tenemos mucha comunicación siempre estoy pendiente de ti de todo lo que haces quería decirte que todos los sueños metas que tengas no se queden ahí que se vuelvan toda una realidad listo quería enviarte las mejores energías desearte lo mejor siempre todo lo que hagas de la mano de Dios listo te quiero mucho y para adelante para adelante sé que vas a ser una persona muy grande y muy importante y que vas a cumplir todo lo que te propones listo te quiero mucho bendiciones hola Karo te quería decir que te quiero mucho te admiro mucho eres una persona que tiene mucho talento y que yo quiero ser parte de tu proyecto de vida y estar ahí para ti siempre Karo contanos sobre estas dos personas especiales en tu vida en tu entorno me cogieron fuera de base del todo pues la primera persona es mi primo fue quien durante muchos años fue mi compañero en mi infancia porque desafortunadamente de niña no tenía como una muy buena relación de afinidad con el lado de la familia al que él pertenece y él siempre fue mi compañero los dos compartimos muchísimas experiencias donde fuimos el apoyo del otro donde muchas veces cuando nos sentíamos nos sentíamos mal siempre era Alejo el que me decía Karola tranquila y nos íbamos él y yo para la pieza y yo me quedaba durmiendo con él y él se iba a escondidas y comprábamos dulces y hacíamos pijamadas y se fue a Brasil hace ya un tiempo y pues como él mismo lo dice pues no tenemos como una comunicación constante y pues lógico está en otro país entonces es como muy difícil como todo esto pero yo creo que o al menos espero que él sepa que lo adoro un montón y que para la Carolina chiquita fue una curita en el corazón muchísimo tiempo y y ahí está y ahí está y así estén lejos están unidos de corazón van a estar siempre pendientes el uno del otro mira que bonito también como te expresa cada palabra y te manifiesta ese cariño ese amor y ese apoyo y seguramente siempre va a estar ahí en cada momento de tu vida sí y se lo agradezco un montón en serio que me cogieron pero fuera de base con ese video pues me cogieron más fuera de base con el segundo él es Juan Felipe es mi novio ok después de pues muchas muy malas experiencias pero malas con respecto digamos como al tema del corazón del amor llegó esta personita que en muy poquito tiempo se volvió súper importante y otra curita en el corazón que estaba como tan renuente a decir ay no más es que los novios dan más problemas que soluciones de hecho lo dije y me reuní con una amiga en diciembre y estábamos hablando y las dos llegamos a lo mismo no es que más manes pa' que no que cansancio y vea las dos justo al mismo tiempo estamos ahí tragadas entonces están estables emocionalmente y eso y eso es muy bonito sí irónicamente yo creo que es algo que la gente se pregunta mucho pero es que vos cantás música popular o sea vos cantás música de despecho de corazones rotos de estar y creo que eso es algo muy bonito porque digamos que todo este tiempo que tuve lo estuve cantando realmente desde la herida o sea que realmente esto me está pasando y ya como estar en el otro lado del puente decir vea yo no estoy triste pero puedo recurrir a esos recuerdos que me dolieron tanto y que tanta sangre y lágrimas me sacaron y los puedo sacar y hacer uso de ellos sin que realmente me estén doliendo porque ahora tengo a alguien que realmente me está haciendo feliz y que puedo cantar ahora las canciones de amor desde el desde el lado chévere claro ojalá me pasara esto y si no me está pasando y lo triste ya lo viví y gracias por eso ojalá no vuelvas y si vuelves después hablamos pero ya la herida no está abierta y es una sensación maravillosa y que hasta ahora Juan Felipe ha hecho un trabajo maravilloso por demostrarme que se puede que sean muchos además años meses días que que cumplan muchos proyectos juntos de verdad que sí caro a ti gracias gracias caro por haber estado acá por brindarnos tu amistad por abrirnos tu corazón por dejarnos conocer un poco de caro bustamante recuerden que ahí están las redes sociales para que usted también conozca más sobre su contenido y bueno las las puertas de confianza están abiertas para ti cuando quieras visitarnos nuevamente muchísimas muchísimas gracias Diego por por este espacio tan chévere tan íntimo tan 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 de amigos que a veces es muy necesario conocer esa parte humana de los artistas porque no somos robots ni nosotros ni los que ya están en la cima del mundo son robots ni personas que no sientan todos somos humanos y tenemos ese lado sensible o blanquito de la vida muchas gracias por este espacio y en serio que por aquí vamos a estar cuando los proyectos empiecen claro para caro bustamante para todo su equipo de trabajo y para sus proyectos desde En Confianza les deseamos los mejores éxitos y a ustedes gracias gracias porque nos permiten llegar hasta sus hogares con una entrevista más de nuestros artistas nos vemos en la próxima chao chao y enhorrora chico 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 Gracias.